Bueno, seguimos recorriendo el predio más asadobre. ¿De dónde viene, amigo? De Granadero Baigorria. Granadero Baigorria. Pegadito a Rosario. Nos separa el puente Rosario de Victoria. Bueno, ¿primera vez en Taosí? Yo sí. Mi compañero representa a Carmen del Sauce, que es alejadito un poquito de Rosario. Y vos estuviste el año pasado. Ya ha estado, ¿no? Ya estuve el año pasado, hemos venido a Viale. Recorremos bastante nosotros. ¿Ah, suelen recorrer distintos concursos? Exactamente. Varios, varios. Venimos bien, venimos bien. Estamos ahí. Bien. ¿Y cómo viene este año? ¿Cómo han visto la calidad del costilla que les han entregado? La verdad que muy buena. La carne es muy, pero muy buena. ¿Sí? Muy buena. ¿Y dónde está el secreto de ustedes? Que vienen estando en varios lados. Van de tener un secreto en el condimento. Y acá el maestro puede dar cátedra. A ver, además de sal y agua. Y le ponemos grano en pimienta. ¿Pimienta negra? Sí. Pimienta negra en grano y una ramita de romero. Y después cocinamos al revés de otros compañeros, otros colegas. Ahí no les va nada de humo. Hay gente que les gusta con humo y otros sin humo. Y aquí vos estás viendo nada de humo. Cocinamos al revés. Pero te dan gusto. Te dan gusto los colegas. Hay que convencer el gusto del paladar del curado más que nada. Exactamente. Hay gente que les gusta con ahumado, con el humo que va todo. Y así acá casi nada de humo. El ganar es un aliciente, pero bueno, imagino que están compartiendo una linda tarde de tradición. Sí, se comparte todo con los compañeros que tenemos alrededor. Bien, bien. Nos vamos conociendo. Porque después nos vemos en otros lugares siempre. ¿Le gustan siempre las cosas campera? Sí, que nunca se pierde la tradición. Bueno, y ahí en Rosario hacen, sí. Sí, monumento a la bandera. Después alrededor también. Alrededor también se hace. Mucho, hay mucho, mucho. Nosotros ya arrancamos de hace dos meses atrás y no paramos. Ah, mirá. Sí, tuvimos. ¿Todos los fines de semana? Santo Domingo. Santo Domingo, que es cerca de Esperanza. Firma Arroyo C. Arroyo C. Villa Constitución. Ahora vamos, tenemos Uranga, Pueblo Ester, que es grandísimo también ahí. Después hay... Ah, y hay un muchacho que es de Pueblo Ester que hace una fiesta nacional. Viene gente de Brasil, de México, de España vienen. Después tenemos Montedioca también. El último también grande es Montedioca. Y el otro más grande también es Montedioca, son grandes, que van bastante concursantes. Son parejos. Bueno. Ahí cerramos. Cerramos. Ahí cierre la temporada. Sí, sí. El 7 de diciembre se termina. Bueno. Bueno, bienvenidos a Tavosi. Que la pasen lindo y, bueno, mucha suerte. Saludos a toda la gente de Entre Ríos. Hay mucha gente que me conoce. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno. La agrotécnica de Don Cristóbal II. Mando saludos a todos ahí. Ah, buenísimo. Muchas gracias. No, por favor. A usted. A usted.